Oye gencho, la calle quiere música, vamos a darles música Me la paso fumando de la buena todo el día, me cuido de los enemigos y la policía No quiero metan fetas, solo consumo maría, por eso a diario traigo un cigarro de la alegría Soy el mismo todavía y tengo lo que un día quería, ¿quién diría que aquel chame apunté a su sueño alcanzaría? ¿Cómo hablas de la calle, loco, si la calle es mía? Acá no se pregunta, acá se mata sangre fría Es cierto lo que contaron, los más locos se juntaron, el quincho está en la casa, quiero el tequila más caro Ya venimos a rapear, llegamos a dejarles claro, no se meta con nosotros, la madera es un disparo Por eso decidimos fabricar esta canción, via locos.com para mayor información Quincho cuéntales cómo se vive el callejón, te toca hacer pedazos, este vive el puto Orión La calle no es buena, pues ya se ha llevado a varios de los míos al panteón Pero como soy de la calle, ya yo estoy preparado para la acción La calle no es buena, pues ya se ha llevado a varios de los míos a prisión Pero como soy de la calle, ya yo estoy preparado para la acción Llegué yo cocinando la grasa en la cacerola, desde México hasta la península española Tres locotes con el hincho, llégale a la rola, el ambiente huele a gota, por lo que mi gente enrola Ellos dicen que controlan, que tienen pistolas, pero pa' apretar el gatillo no tienen bola Yo conozco par de vatos, andan chuki en la pasola, y hacen misiones por menos de 200 dólares Órale carnal, rap del gueto real, esto suena ha sido demasiado criminal Yo prefiero hacer un tiempito en el penal, antes que mi madre y mi hija vayan a mi funeral Un flow natural que parece de otro planeta, ya hablaban de nosotros las profecías artecas La neta, ando ruli fumando vareta, con unos Jordan retro que combinan con la veneta La calle no es buena, pues ya se ha llevado a varios de los míos al panteón Pero como soy de la calle, ya yo estoy preparado para la acción La calle no es buena, pues ya se ha llevado a varios de los míos a prisión Pero como soy de la calle, ya yo estoy preparado para la acción La calle no es buena, pues ya se ha llevado a varios de los míos a la calle